Cristian Nodal no quería que algo por ahí se supiera Un secretito bien grande pero lo descubrimos Y en Famous Close Up te lo traemos para ti Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito donde si usted tiene que salir del closet amigo Aquí te lo aplaudimos, te apoyamos para que sigas adelante con dignidad y personalidad Pero hay gente que no sabe de estas cosas Y en este momento hay rumores corriendo por las calles, corriendo por los medios Y sobre todo volviéndose virales y tendencias en las redes sociales Y es nada más y nada menos acerca de la parejita del momento De esos amoridos que salieron de repente y que tanto han dado de que hablar Cristian Nodal y Belinda Y es que se supo un bombazo acerca de esta pareja Porque durante el fin de semana ellos jugaron a seguirse, a deseguirse Y también a borrar todo el contenido que tenían juntos dentro de sus cuentas de Instagram Y todo apuntaría que este problema empezó nada más y nada menos luego Ya que un influencer, Holy Milk, publicara a través de su cuenta de Instagram Que Cristian Nodal le estaría mintiendo a todo el mundo acerca de su sexualidad Ya que Cristian Nodal pues tendría orientaciones hacia su mismo sexo Y esto no es todo amigos porque aquí viene lo bueno Esto se pone color de hormiga, esto se pone rojito, picante, como ustedes lo quieran llamar Porque yo no encuentro palabras para describir esta situación Así que respiremos profundo, siéntate y agárrate con lo que te voy a contar Porque a Cristian Nodal le salió novio Así como usted lo está escuchando en este momento a Cristian Nodal Le salió un hombre que lo está reclamando Como una mujer celópata pues también este hombre se está pronunciando al respecto Y gritándole a los cuatro vientos Cristian es mío Y él tiene que decir la verdad Este señor se llama José Méndez Este señor es el mismo que ha estado diciendo a vos Populi Que Cristian Nodal y él tendrían una relación que no es reciente Sino que viene desde hace muchísimo tiempo Cristian Nodal es de Sonora Ustedes saben eso Y José Méndez también es de Sonora Y una de las cosas pues que más ha dado de que hablar Es que básicamente Cristian Nodal y José Méndez tendrían una relación Que no viene desde hace poco sino desde hace muchos años Y algo que están aclarando y algo que están ahí fuerte diciendo y apoyando Es que básicamente toda la localidad de Sonora pues sabría de esta relación Y pues presuntamente todos los locales sabrían de esta relación Y es la causa principal por la cual José Méndez pues está llenando de valor A decirle al mundo y a gritarle al viento pues que su gran amado es Cristian Nodal Y que tienen una relación bastante estable Cosa que evidentemente Belinda no se esperaba Pero aquí sí les voy a decir algo porque uno de los rumores que se andan corriendo En todo el medio es que Belinda sí sabría de esta situación Sabría de las orientaciones sexuales que tiene Cristian Nodal Y ella se prestaría como tapadera Y se prestaría porque la carrera de Belinda está cayendo en picada Así que ella vio la gran oportunidad de subirse en ese barquito de éxito de Nodal Para continuar en los medios como una de las más fuertes cantantes Y de las figuras públicas pues más influyente en este momento Así que amigos esto se está poniendo bastante feo puesto Que Cristian Nodal aún no ha salido a dar a conocer su opinión Ni mucho menos nos ha dicho pues si esto es cierto o si estarían mintiendo Cosa que se presta para dar más de qué hablar ¿Será que realmente todo esto fue una estrategia O toda esta situación es una estrategia por parte de los productores de La Voz Para subir su rating o qué estaría pasando aquí realmente O sea es algo que nos está confundiendo cada día más a nosotros Ya que Cristian Nodal pues es uno de los cantantes más queridos de México y del mundo Pero también tenemos que estar conscientes que la única novia legal u oficial Que se les ha conocido a Cristian Nodal pues nada más ha sido María Fernanda Entonces pues esto se está poniendo bastante feo sobre todo También las condiciones en las que se dieron la relación de Cristian Nodal y Belinda Puesto que Cristian Nodal precisamente no es como el prototipo de hombre Que busca Belinda para su larga lista de novios Me encantaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Close-Up ¡Gracias!